¡Hola amigos! Con ustedes nuevamente el profesor Jolín acá para apoyarte con la matemática. Realmente feliz y contento, ya que tenemos una gran cantidad de seguidores en el Facebook, igual que en mi canal de YouTube, conocido como Matcha. Realmente agradecer también a los Walter Ceballos que es posible estos videos, los cuales lo hacemos de todo corazón para apoyarte en lo que se puede. Realmente hoy haremos un tema relacionado con la física y la matemática, recontra fáciles, conocido como móviles. Veamos, móviles, ¿en qué consiste lo que hablan de móviles? En lo que vamos a ver de móviles, se refiere por ejemplo a la parte básica. Antes de entrar en sí al tema general, que es de móviles, vamos a aprender las partes básicas. Un móvil, en este caso, vamos a trabajar por ejemplo con el movimiento rectilíneo uniforme, en donde el móvil tiene una velocidad en cual se desplaza a una determinada distancia en un determinado tiempo. Las cosas básicas que tenemos en un móvil de movimiento rectilíneo uniforme es que el móvil va a tener una velocidad que recorre una determinada distancia en un determinado tiempo. ¿Y qué es igual a esto? Que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Trabajando con esto, nosotros vamos a poder ir desarrollando diferentes tipos de ejercicios en la cual nos da una parte esencial en nuestro quehacer de la vida diaria, ¿no? A ver, me dice, calcular la distancia E. El siguiente gráfico me muestra que el móvil tiene una velocidad de 15 metros por segundo y el tiempo está igual a 4 segundos. Te pide la distancia. Ojo, una cosa muy importante. Si la velocidad me da en metros por segundo, el tiempo tiene que estar en segundos. Si te da en kilómetros por horas, el tiempo tiene que estar en horas. No te olvides eso. En este caso es sumamente sencillo, ¿por qué? Porque acá la velocidad está en metros por segundo y el tiempo está en C1. ¿Qué nos dice la propiedad? Que la distancia es la velocidad por el tiempo. Entonces nosotros decimos distancia es igual a velocidad por el tiempo, ¿sí? Muy bien. Aquí vamos a trabajar la distancia, no conozco. La velocidad es 15 metros por segundo por el tiempo. El tiempo es 4 segundos. Muy bien. Aquí, ¿qué hacemos? Segundos con segundos simplifico. ¿Y qué me va a quedar? 15 metros por 4. Significa 4 veces 15 metros, sería ¿cuánto? 60 metros. ¿Qué significa? Que este móvil, a una velocidad de 15 metros por segundo, en 4 segundos, avanzó 60 metros. ¿Sí? ¿Facilito? Pasemos a un siguiente ejercicio. Dice, calcular el tiempo E. Me da la siguiente gráfica. Donde el móvil tiene una velocidad de 30 metros por segundo, me pide hallar el tiempo, el cual, dicho móvil, recorre 240 metros. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Aquí era igual que la distancia era la velocidad por el tiempo. No te olvides que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Muy bien. La distancia, 240 metros, igual, ojo, velocidad, 30 metros por segundo, el tiempo T. Muy bien. ¿Qué hacemos? Estos segundos van a pasar a multiplicar, mientras que estos 30 metros van a pasar a dividir. Sería 240 metros por segundo entre 30 metros, igual a qué? Al tiempo. ¿Sí? Muy bien. Metros con metros simplifico. 240 entre 30 sería 8. ¿Ocho qué? 8 segundos. Facilito, ¿sí o no? Facilito. Recontra papá y el ejército. Va acá. Ahora, me dice calcular la velocidad E. Me da el móvil, cuya velocidad no conozco, pero el tiempo sí que es 4 segundos, y recorre una determinada distancia de 200 metros. Muy bien. Y ahí, distancia es velocidad por el tiempo. La distancia, 200 metros. La velocidad no conozco, pero el tiempo sí, que es 4C. Muy bien. Si desean, me ponen paréntesis, si no lo desean, lo dejan así como está. Muy bien. Aquí está multiplicando, va a pasar a dividir. Dirás, 200 metros sobre 4 segundos, igual a la velocidad. 200 entre 4 sería 50 metros por segundo en la velocidad. Muy bien. ¿Se dan cuenta o no? Recontra fácil. ¿Por qué? Porque hemos aplicado un concepto tan básico que distancia es velocidad por tiempo, siempre y cuando el móvil esté en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa? Que el movimiento rectilíneo uniformemente va, ¿no? Uniforme significa que mantiene su velocidad constante, no cambia, sigue siendo la misma. En la vida real, el movimiento rectilíneo uniforme se da en tramos, ¿sí? En tramos, cuando el móvil va a una determinada velocidad constante, en un determinado tiempo, recorriendo una determinada distancia. Ojalá les haya servido este pequeño tutorial de móviles. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Hasta luego. ¡Gracias!